El Valle del Cauca es un departamento situado al suroccidente de Colombia, entre la región andina y la región pacífica. Gran parte está situado en el valle geográfico del río cauca, entre las cordilleras occidental y central. La zona plana, en donde se tiene una agricultura industrial muy desarrollada, tiene aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altura promedio sobre el nivel del mar de 1.000 metros y una temperatura de 24 grados centígrados. Estamos camino al agro, hoy desde Roldanillo, Valle del Cauca, en Colombia. Estaremos en la finca Nápoles, mirando el cultivo del melón y sus principales problemas fitosanitarios. Así que acompáñenos. Entre las frutas más destacadas que se cultivan en el municipio de Roldanillo, se encuentra el melón. Esta especie es especialmente susceptible a problemas fitosanitarios, como los nemátodos y los hongos. Gracias a la introducción de microorganismos benéficos en algunos cultivos, se ha logrado restablecer el equilibrio natural y se están produciendo cosechas abundantes y de óptima calidad. Nos acompaña el señor Orlando Sánchez, quien es el propietario aquí del cultivo de melón y con él vamos a tocar varios temas del tema químico y el tema biológico. Don Orlando, bienvenido al programa. Muchas gracias, igualmente ustedes también tengan una bienvenida aquí a la finca Nápoles. Bueno, señor, entonces vamos a conversar pues hoy del tema que nos atañe, que es todo el manejo químico que se venía haciendo y ahora el biológico. ¿Cuánto lleva usted metido en ese cuento del melón? Pues aproximadamente entre unos 15 y 17 años venimos trabajando ya en la parte de agrícola, principalmente en frutales y como en melón. Bueno, he oído pues que aquí ustedes en los lotes de melón vienen haciendo ya siembras repetitivas que no se daban antes. Explíquenos esa historia. Sí, realmente en la zona, porque no solo es aquí en la zona del norte del valle, tenemos un gran problema que debido a las continuas siembras repetitivas de melón en el mismo sitio, se nos fue formando un complejo de hongos y nematodos bastante agresivos que nos hacía estar rotando de fincas a las tres siembras, en alguna ocasión hasta dos siembras tenemos que cambiar de fincas y utilizando frutos fungicidas y fungicidas e insecticidas muy fuertes para poder combatir este tipo de hongos y nematodos. Empezamos a incursionar con los productos biológicos y empezamos a ver los resultados tanto que en el día de hoy podemos ver aquí en esta finca particularmente que llevamos hasta siete siembras en el mismo sitio con las respectivas preparaciones cada dos o cada tres siembras, cosa que eso es algo de demostrar, algo que nos beneficia mucho tanto en la parte biológica del cultivo y tanto en la parte económica porque realmente de pronto uno tiene la idea que estos productos son mucho más costosos pero relativamente es lo contrario, bajamos mucho en costos y ganamos mucho en calidad. Hablamos de eso, don Orlando, de la parte de manejo en costos y en calidad. Cuando ustedes aplicaban el químico, ¿cómo era ese tema de costos y ahora con el biológico, cómo se comporta eso? Sí, cuando aplicamos los químicos pues nos llevaba a, como te digo, a utilizar productos bastante costosos y hacer más de tres, cuatro aplicaciones por ciclo y tampoco se tenían los resultados que esperábamos, que eran unos controles eficientes. Entonces, en este manejo de biológicos máximo hacemos hasta dos o tres aplicaciones y el costo de estos productos se reduce casi a un 40% por debajo de los químicos. Independiente de los costos, ¿qué otros beneficios ambientales ha visto usted con el manejo de los biológicos? Bueno, que aumentamos la fauna benéfica del suelo, que es algo importante. Tenemos un producto más sano para, porque ya sabemos que el cultivo de melón es un producto de consumo directo, entonces tenemos un producto mucho más sano para nosotros los humanos y un producto que en un momento se vaya a hacer una exportación, pues no va a tener ningún inconveniente, como el caso de las aplicaciones de Juradán, que eso está restringido en todo el mundo. Comentere también, pues ahí, pues por fuera de cámaras, de que el melón se ha estado vendiendo más o menos entre 200 y 400 pesos y que el de ustedes ha tenido prelación por duración en góndolas, hablemos de eso. Sí, afortunadamente y gracias a Dios por los manejos que hemos venido dando, nuestro melón se ha estado posicionando en el mercado, entonces en este momento que hay una gran oferta del producto, yo sé que se está vendiendo por fuera melones a kilos a 250 pesos, mientras el nuestro, debido también a nuestro manejo que se ha posesionado, estamos vendiendo 400, 450 pesos el kilo, con una gran diferencia, pues es que nos ayuda por lo menos a sacar unos costos de sostenimiento. Don Orlando, hablemosle a los cultivadores de melón del valle, pues y al resto del país, cuál es su consejo, después de que usted ha visto el comportamiento de los biológicos, lo ha visto trabajando en flores de exportación, cuénteles cómo pueden mejorar sus manejos. Sí, de verdad, compañeros que me están escuchando en el momento, es muy importante incursionarnos en esto, pues la agricultura a nivel mundial va a una agricultura más limpia, y yo creo que este es uno de los factores importantes de iniciar, ya yo empezaba con este programa de control biológico con hongos del suelo y en una gira que hicimos a cultivos de flores de exportación, pude presenciar más cómo allá ya lo aplicaban desde hace varios años y hacían camas repetitivas hasta de 15 veces y un cultivo de exportación que es de tanta importancia por sus compromisos internacionales, entonces no dude más de que aquí igual iba a tener que dar el mismo resultado y lo estamos viendo en el momento de hoy. Como les decía, eso nosotros de tener que estar buscando tierras para cada dos o tres siembras, eso vale un poco de plata también el traslado de los equipos y todo. Gracias a Dios que hemos encontrado este programa y los invito a que inicien con este programa, con áreas pequeñas para que ustedes mismos se den cuenta de los beneficios. El hecho no es de hacer cuatro, cinco, seis o hasta siete siembras como llamamos aquí en esta empresa, sino que hemos tenido y hemos mantenido un rendimiento de producción por etaria que es lo importante, porque nada nos ganamos hacer siete siembras pero sacar 15, 20 toneladas. Aquí lo podemos ver, tenemos lotes de seis siembras como el que tenemos aquí y son lotes que van a salir no menos de 35, 37 toneladas por etaria con una excelente calidad. Don Orlando, desde Camino al Agro nosotros lo felicitamos, ojalá todos siguieran pues en este manejo ambiental y biológico y por aquí lo volveremos a visitar. Muchas gracias y igualmente esperamos que las personas capten el mensaje y estamos a disposición de compartir nuestras experiencias con los compañeros agricultores de la región. El cultivo del melón se inicia con la siembra de la semilla en bandejas plásticas especialmente diseñadas para este fino, con un sustrato compuesto principalmente por turba. Estas son inoculadas con el producto fitotripen para estimular la germinación y la activación de mecanismos de defensa de las plántulas. Una vez las pequeñas plantas tengan una hoja verdadera al cabo de once días, están listas para ser llevadas al campo. Previamente, todas las bandejas con toda la población de plántulas son sumergidas en una solución de microorganismos benéficos, cuyos nombres comerciales son fitotripen, botricid, zafelomises y oasis. Esto tiene como finalidad inocular el cultivo desde sus inicios para lograr un mejor desarrollo y resistencia a las enfermedades. A este procedimiento se le ha denominado vacunación de plantas. Cuando se hace agricultura empresarial, es necesario realizar muy bien cada fase del cultivo. La adecuación del terreno, la preparación del suelo, la aplicación de correctivos, el uso adecuado del riego y la adición de micorrisas son fundamentales para producir eficientemente. Bueno, Alexander, ya tenemos nuestra plantica de once días con la primera hoja verdadera formada. ¿Cuál es el tratamiento que se hace en el suelo aquí en el lote antes de que llegue la plantica ahí para ser sembrada? La preparación. La preparación, manejamos un trator. Primero que todo, se le hacen dos rastrilladas. Luego a las rastrilladas se le hacen también dos cinceladas. Luego otra rastrillada, una levantada y una encamada. Ya al estar ya encamado, ya empezamos las instalaciones. Instalaciones de una manguera de tres pulgadas. Ya cuando ya hacemos las pegas de las mangueras de tres pulgadas, ya empezamos a manejar la manguera delgada, la de goteo. Va por toda la mitad de la cama. Ya cuando ya está instalado, empezamos ya lo que es la emplasticada. Emplasticamos, hacemos la roteada que va a 40 centímetros. Luego atierrado, cuando ya está atierrado, ocho días antes de sembrarla, hacemos la desinfección con zafelomices y rutinal. Ya los ocho días ya empezamos a hacer la trasplante a campo. Bueno, listo, entonces la plantica llega a campo y hay alguna aplicación de alguna micorriza o algo. Sí, tres días, tres días antes, hacemos también la, antes de atierrar, hacemos la aplicación de la micorriza, 10 gramos a cada huequito. Bueno, ¿qué han notado ustedes con la micorriza? ¿Qué ha mejorado la planta? Un buen desarrollo, un buen desarrollo en la planta. Es tan bueno que al final del cultivo, cuando ya sacamos la producción, se mantiene el follaje. 65, antes, antes el follaje, cuando era 40, 50 días no había follaje en la planta. Ya en este momento, con la micorriza hemos visto que se sostiene el follaje. Entonces ya la planta empieza a crecer y ¿qué le vamos aplicando en el transcurso de su vida hasta que llegamos a la producción? Ya la planta, lo que le aplicamos, por ejemplo, vamos a hablar de las zafelomices y rutinal, lo manejamos ocho días antes de la desinfección, a los 15 días y a los 30 días manejamos eso por riego, en goteo. Entonces estamos manejando en ese ciclo. ¿Y aplicaciones al follaje qué hacen? A aplicaciones al follaje manejamos lo que son foliares, protecciones, en calendario, semanalmente. Bueno, yo oí por ahí hablando con Don Orlando antes que usted trabajaba en un cultivo donde aplicaban mucho químico y que siempre le dio como cierto sustico venir a trabajar aquí con biológicos. Háblenos de esa experiencia. Anteriormente trabajábamos mucho el furan y pues se enfrentaban los problemas en campo, desfoliación, por debido a los hongos. Empezamos a trabajar estos productos con el fitotripe, el zafelomices y el botrysí y le cuento que gracias a Dios hemos visto los cultivos muy superados en follaje, sostenido en todo. Sé que es un hombre de aquí de la zona, del valle, que conoce mucho técnico, mucho administrador, que también maneja finca, que todavía están metidos con los químicos. ¿Qué consejo les podría dar? Que manejen lo que es el zafelomices, el botrysí, el oasis, que son productos muy buenos, son demasiadamente buenos, que en este momento tenemos lotes que llevan siete cosechas y en el momento vemos, todavía sacamos lotes de 30 a 35 hasta 40 toneladas y manteniendo un buen follaje.